Venga señores, vayan pasando por favor, que ha llegado aquí papá llorrete, llorrito bastante retrasado, buscando su sitio en la vida, patetru. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo cuento, a una nueva leyenda de estas fantásticas. Para no dormir, una leyenda titulada, algo así como déjame pensar, historia de ascenso y caída de The Fitness Boy, Ernest Diff. El señor Ernest Viñas, conocido como The Fitness Boy y también conocido como Ernest Diff, nació un 25 de febrero de 1993 en Barcelona. Desde niño fue un apasionado de los deportes, siendo el fútbol y la natación los deportes que más destacaba. Luego ya en la adolescencia empezó a practicar deportes de contacto, siendo el taekwondo y el boxeo, sus deportes predilectos. Comenzó a entrenar con pesas a los 15 años de edad y señala este momento como el inicio del cambio. Con apenas unos años de entrenamiento se dio cuenta de que esto era su pasión y por eso empezó a formarse como entrenador personal. Desde los comienzos, Steve Cook fue su referente, una celebridad fitness americana que gracias a su influencia pudimos ver el nacimiento de The Fitness Boy. The Fitness Boy se abrió un 25 de marzo del 2014 y el primer vídeo vio la luz el 30 de marzo de ese mismo año. En este momento tenía 21 años y no era consciente de lo que le deparaba el destino. Estaba en el comienzo de algo muy grande. En el 2014 la comunidad fitness estaba en la prehistoria. Todo esto era campo. Apenas habían unos pequeños referentes que estaban despuntando. Unos referentes que todos conocemos. Teníamos empujando muy fuerte a Hero Imparable y a Power Explosive, pero en aquel momento habían muy pocos y ni siquiera por aquel entonces eran tan gigantes como llegaron a ser. La cosa es que The Fitness Boy irrumpió con mucha energía en el panorama, dejando ver a un chico con muchas ganas de comerse el mundo. De hecho, luego tenía una frase muy característica que decía comerse el mundo que no engorda. A él no le engordó, pero le produjo indigestión, porque esto fue un detonante o uno de los detonantes de su caída. Pero después llegaremos a eso. Ya desde los comienzos su contenido empezó a diferenciarse del resto como si fuera aire fresco. Sí que es verdad que subía a contenido didáctico, pero digamos que lo que le hacía especial o diferente era esa faceta como de motivador, ¿no? Él no quería solo enseñarte, él quería ser un impulso para que cambies tu vida, para que te levantes del sofá y lleves unos hábitos más saludables. Él quería cambiar el mundo realmente, tenía mucha positividad. Quería transmitir y compartir su pasión, pero de una manera integral, desde la salud hasta la estética. A día de hoy hay una saga de capítulos que están muy de moda, que es el Roat 2. Digamos que varios capítulos que te llevan al show day, que es como el día de la competición. A día de hoy se lleva muchísimo este contenido, pero The Fitness Boy ya lo subía en el 2014. Podríamos decir que era incluso un pionero. O podríamos pensar que seguramente lo vio en los youtubers de habla anglosajona, que es lo típico. A día de hoy los españoles, nos copiamos de los españoles, pero de unos españoles que se copiaron de los americanos, ¿sabes cómo te digo? Entonces, cuidado. De hecho, esta serie te estará diciendo, papizorro, es de IQ. Y es cierto, pero seguramente IQ ya se lo cogió a algún youtuber, pues eso, americano. La cosa es que subió una serie de capítulos durante las últimas cinco semanas de su preparación para el debut en Men's Visit. Quedó quinto de ocho, pero le gustó la experiencia y apenas todo esto era la antesala de lo que le deparaba el futuro. Bueno, ha sido quinto de ocho, pero la verdad es que es una diferencia muy buena. Ernest combinaba una personalidad positiva junto a un físico muy estético, donde mostraba unas líneas muy agradables, siendo de esta manera una gran motivación para sus jóvenes seguidores. Ya por el 2014 empezó a frecuentar el Arnold Classic, donde le pudimos ver junto a otras celebridades fitness que por aquel entonces también estaban pegando fuerte. Rafa Martín por aquel entonces era un buque insignia de la comunidad fitness, era un auténtico titán, una celebridad de dicha comunidad. Y sí, por aquel entonces la comunidad fitness era muy ignorante y por ello Rafa digamos que campaba a sus anchas con lo de Rafa Martín TV, que básicamente era como un programa de televisión donde él contaba pues todos los mitos que contaba. Y sacó mucho dinero, seguro, bastante. La cosa es que Ernest en ese Arnold pudo conocer a Steve Cook, su referente, su motivación para empezar en las redes sociales. Y tuvo la suerte de poder entrevistarme. También a modo de curiosidad en ese Arnold pudimos ver el origen del 00 de Gerald. Se sacó un vídeo donde supuestamente hacía un montón de dominadas, pero no hemos contado ninguna. La cosa es que Ernest era un joven muy activo y soñador y en el 2014 también intentó ser la portada de Men's Hell, una revista especializada en un estilo de vida saludable. Sí, porque te habla de gimnasio, de comida, pero te habla también por ejemplo de sexo, ¿no? Que para tener una salud integral necesitamos un poco de sexo. Por si no lo sabías. Creo que no lo consiguió, o yo al menos no lo he encontrado, pero por lo visto quedó entre los 15 finalistas. Que está bastante bien. Ya en el 2015 empezó a animarse con el contenido motivacional, dejando bien claro esa inquietud que nacía de lo más profundo de su ser. Dejando claro que sus ganas de motivar a la gente crecía a pasos agigantados. Y como te he dicho antes, esto fue el caballo de Troya, el arma de doble filo que mató a The Fitness Boy. Pero te vas a tener que esperar hasta el final, llorrito de mi corazón. Que el final es muy bueno, ¿eh? En el 2015 volvió a competir en Men's Visit, sacando un punto muy bueno para la competición, pero no lo suficiente para llegar al podio. Quedó en sexta posición para 13 participantes, y él en lo personal esperaba algo más. La verdad es que esperaba un poquillo más. Seguramente el 2015 fue uno de los mejores años en cuanto a crecimiento para The Fitness Boy. Sí, porque básicamente empezó a meter vídeos virales como si nada. Recortar una camiseta para ir al jean, un millón de visitas. ¿Estamos locos o qué? Un día en mi dieta de definición, casi un millón y medio de visitas. Ernest, ¿qué te pasa? Reparte un poco. Mi compra saludable semanal indirecto, casi un millón y medio de visitas. Ernest, ¿tó para ti o qué? Sin duda, esta buena racha de vídeos virales catapultó su canal y lo posicionó como una de las celebridades más punteras de la comunidad de The Fitness. Por aquel entonces, los más sonados eran Jero Imparable, Power Explosive, Anthony, Molten Band y Rafa Martín, que siempre se proclamó como el primer videoblogger de la historia. ¿Eso qué significa? En el 2015 también participa en el Arnold Classic, categoría Men's Visit Junior y digamos que tampoco hizo una buena posición. Aquí el nivel obviamente era más alto, pero The Fitness Boy nos dejó ver a un buen competidor porque él se entregaba al máximo y digamos que disfrutaba de la experiencia. Y como he dicho antes, ya por aquel entonces, él estaba a tope con la famosa serie de vídeos titulada Roa 2. Termina en el 2015 por todo lo alto subiendo un vídeo donde nos deja ver la Spanish Crew. Un vídeo donde podemos ver a Adria Airlines antes de meterse de pleno en el culturismo. En este mismísimo momento, The Fitness Boy era lo más parecido a un David Leigh, versión española. Digamos que era un chico guapete, con unas líneas estéticas muy agradables, incluso un estilo bastante similar. También podemos comprobar que The Fitness Boy es un chico bastante fuerte porque después de ver a Adria Airlines fallar con ese peso utilizando straps, aparece The Fitness Boy y lo levanta a pelo. En 2016 comienza con viajes internacionales donde podemos ver a The Fitness Boy y entrenar en la llamada más que el beach, sitio que es como si fuera la meca de todo amante del fitness o del culturismo, sitio que todos nosotros deberíamos visitar por lo menos una vez en esta vida. En ese mismo año también viaja a una Esbo Fitness en Alemania, donde pudo codearse con titanes de la industria como Sergi Konstanz. En este momento The Fitness Boy tenía aproximadamente 70.000 seguidores. Puede parecer que no son tantos, pero por aquel entonces eran muchos. 70.000 seguidores por aquel entonces te colocaba como uno de los canales más punteros de la comunidad fitness. No estaba a la altura de Power Explosive porque él siempre fue el gran pionero, la persona que tiró del carro, la persona que hizo camino en este monte de la comunidad fitness, la persona que tan solo en un año y en el 2014 obtuvo 50.000 seguidores. Esta semana ha pasado exactamente un año desde que abrí este canal de YouTube. Pero salvando diferencias, Ernest estaba tirando bastante fuerte y trayendo mucha frescura a la comunidad. Participó en Ahora Caigo, un programa de televisión muy puntero donde desató un auténtico caos entre las féminas. Sacó esos abdominales en forma de tableta de chocolate que desató la pasión entre las Begoñas y las Charos. Vídeo que aprovechó como especial 70.000 seguidores y vídeo que se proclama como vídeo con más visitas de su canal. En el 2016 arranca con una de las series más exitosas de su canal, The Fitness Boy Spain Tour. Una serie de capítulos donde él viajaba por toda España para hacer quedadas con sus seguidores. Después de recorrer toda España acaba con el último capítulo en su ciudad con una quedada por todo lo alto. Y estamos ahora señores en el 2017 y si el 2016 fue un buen año para el crecimiento de su marca personal, este 2017 no se iba a quedar atrás. Saca un vídeo a modo biográfico donde narra su historia obteniendo más de un millón de visitas. Y ficha por Jim Sark, posiblemente la marca de ropa más prestigiosa dentro de la comunidad fitness, pero de manera internacional. De hecho, The Fitness Boy es la primera celebridad fitness de habla hispana que consigue tal logro, ser fichado por Jim Sark. Estamos a día 7 de marzo, acabo de finalmente firmar con Jim Sark. Jim Sark siempre fue conocida por fichar grandes celebridades, pero de habla anglosajona. Digamos que The Fitness Boy llevó a la comunidad de habla hispana más allá. Y esto chicos no terminó muy bien, pero estamos en pleno ascenso, por lo cual esta parte de la historia irá para la caída. En el 2017 comenzó a hacer colaboraciones muy grandes con youtubers muy grandes de otras comunidades, como por ejemplo TheGrefg. Colaboraciones en ambos canales dándole esto una visibilidad muy grande a su canal. En ese momento su canal iba viento en popa y subiese lo que subiese le cogía un montón de visitas. Estaba en uno de sus mejores momentos. Incluso vídeos con el médico fitness con la bata completamente desabrochada para desatar la pasión de las féminas. Hasta ese contenido le cogía un montón de visitas con esa portada. Y si has escuchado bien, el médico fitness colaboraba con él cuando todo esto era campo. Sí, nuestro querido Antel. Ese verano del 2017 estaba muy activo con las colaboraciones porque también colaboró con Danny Kloch, un ex piloto de Fórmula 1. Colaboró también con Mowgli Hub, un youtuber conocido por las batallas de gallos. Ese 2017 no solo fue un buen año en cuanto a crecimiento en redes sociales, colaboraciones o repercusión, sino que fue un buen año también a nivel físico. Porque si te enseño estas imágenes de TheBitnessBoy en la playa, puedes observar que estaba posiblemente en uno de sus mejores momentos en cuanto a calidad física. Y ya por último colaboró incluso con Hamza Zaidi comiéndose un kebab brodeigo. Es curioso, chicos, que cuando mejor te va, cuando más alto estás volando, es precisamente cuando comienza la caída. Y a más alto vuelas, mayor será la caída, que esto fue lo que le ocurrió precisamente a TheBitnessBoy. La caída de TheBitnessBoy nos remonta en los 2018, año que comienza con cambios. Cambios que no encajaron muy bien entre su audiencia. A pesar de todo el éxito conseguido de TheBitnessBoy, no se sentía pleno, no se sentía lleno, no conseguía cubrir todas sus necesidades. Sentía que le faltaba algo más. Si os fijáis, el nombre del canal ya no es TheBitnessBoy. Era un auténtico mar de dudas. Lo único que tenía claro es que... es que tenía dudas. No, en serio. Lo único que tenía claro es que necesitaba un cambio. Necesitaba transicionar a algo más complejo, a algo más espiritual. Después de un parón de cuatro meses, vuelve con una noticia muy ambiciosa. Si antes vimos cómo recorrió toda España, ahora quería recorrer el mundo entero. Quería viajar por todo el mundo para demostrar que el mundo no engorda. 12 meses, 12 países. Por todo el mundo. Sonaba muy bien. En su cabeza seguramente espectacular. Indiferentemente del resultado, seguramente esta decisión siempre estuvo bien tomada porque era lo que necesitaba. Pero desde un punto de vista de marca personal, esto... No encajó nada bien, ¿eh? Comenzó con conferencias. Ponencias donde dejaba ver que quería cambiar el mundo. Pero lo único que consiguió cambiar fue su marca personal. Comienza con sueña y logra el camino del soñador que transforma sus sueños en logros. En este mismo momento de Fitness Boy ya no era un referente fitness, sino más bien como una especie de mentor. Y en este mismo momento ya podemos ver cómo las visitas caían en picado. Y lo peor de todo es que la vuelta al mundo no estaba saliendo como él esperaba y tuvo que implementar unos cambios. Lo que he visto es que no se están gustando tanto los vídeos. Y es en este tipo de vídeos donde podemos ver el descontento generalizado de su audiencia. La estaba perdiendo de manera muy rápida. Y por si fuera poco, las desgracias nunca vienen solas. En este momento anuncia su ruptura con Jim Sark. El motivo fue que de Fitness Boy tenía concertada una cita con el fotógrafo, pero no se sentía bien en cuanto a físico. No se sentía a la altura de lo que se espera en un atleta de dicha marca. Entonces le entró la inseguridad y le dio calabazas al fotógrafo. Obviamente esto enfrió su relación con dicha marca. Y obviamente a la larga esto supuso la ruptura. En este momento Ernest estaba dando tumbos. Por un lado intentaba motivar a la gente, pero todo lo que se proponía o todo lo que comenzaba no lo terminaba. La gente empezó a señalar que él comenzaba muchas cosas, pero no terminaba nada. En este momento su canal iba cuesta abajo y sin frenos. Las visitas de su canal caían en picado y ni siquiera llegaban a las 50.000 visitas, siendo The Fitness Boy un canal que tenía cerca de un millón de seguidores. Y llegamos señores al final de The Fitness Boy y esto nos remonta al 2019, donde Ernest Diff sube una película para decir adiós a The Fitness Boy. Vídeo que aprovecha para anunciar un nuevo proyecto llamado Gene Program. Un proyecto muy ambicioso que le bautiza como el Máster de la Vida. Un máster que seguramente te va a potenciar para que reescribas tu vida. Que no te gusta el guión de tu vida, Máster de la Vida, reescribe, reedita... Y lo que tú quieras ser, un dragón. Gracias por darle al audio, pero ya ha dado el momento de dejar de callarnos y ser el autor de nuestra vida. En este mismo momento muchas personas le percibieron como un vendehumos e incluso señalaban que ni siquiera estaba capacitado para este tipo de másters. Yo recuerdo que por aquel entonces utilizaba tretas de la psicología de la persuasión y digamos que decía cosas como Si te parece muy caro este curso, es que no estás lo suficientemente comprometido con tu cambio. Y yo cuando veía estas cosas decía... Ay Dios mío, esto está más que muerto, ¿eh? Ya por último, entierra The Fitness Boy ante 350 personas en una ceremonia muy conmovedora donde podemos ver a un Ernest Diff completamente emocionado. Y aquí señores termina la caída de The Fitness Boy, aquí digamos que toca suelo, pero es que realmente no. Kai toca suelo, pero digamos que se sigue hundiendo, porque por si fuera poco empezó a meterse en el mundo de las criptomonedas. Saca un canal llamado Libertad Cripto al cual subió muy pocos vídeos. Meterse en el mundillo de las criptomonedas de por sí no es un problema, pero algunas personas señalan que digamos que era un tío que recomendaba empresas multinivel, empresas piramidales, empresas de dudosa fiabilidad. De fines voy. ¿Qué ha pasado tío? No es que tocase el suelo, es que se fue a lo más profundo del tártaro, a las catacumbas. Y aquí señores termina este maravilloso vídeo que os he narrado con todo mi amor y con toda mi pasión porque como podéis apreciar estos vídeos, me encantan, me encanta hacer este tipo de vídeos. Desconozco si en lo personal está más feliz que nunca, desconozco si está ganando más dinero que nunca, pero digamos que esta caída hace alusión a su marca personal antigua. Te digo esto porque igual ahora me está viendo él y me está diciendo no, no, si me va mejor que nunca. Marca personal de fitness boy, ascenso y caída y creo que todos, absolutamente todos, estamos bastante de acuerdo. Chicos, nos vamos. Muchas gracias por verme, espero que os haya gustado muchísimo. Y antes de iros, os dejo este videíto y antes de iros, si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.